En Tuxtla Gutiérrez caerá todo el peso de la ley contra quienes generen incendios forestales. Realizamos la detención y el aseguramiento de cuatro personas que estaban realizando quemas sin la autorización de ninguna autoridad. Se busca proteger las más de 40.000 hectáreas de áreas naturales de la zona metropolitana que conforman Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal y Ocosocuautla. Tenemos que ir por más, así como se detiene hoy a estas personas que estaban haciendo estos incendios, tenemos que pensar también en el tema de los incendios, seguir aplicando la ley. Así lo destacaron durante la reinstalación del Comité Regional de Control de Incendios Forestales Zona Metropolitana, que tendrá como sede Tuxtla Gutiérrez. Se definieron las estrategias, recursos económicos, materiales y humanos para reducir al mínimo los efectos de las quemas. Para hacer frente a estos siniestros, en la entidad fue necesario fortalecer el Centro Estatal de Control de Incendios Forestales y los 12 centros regionales como este que hoy reinstalamos, para reducir los incendios provocados. Si bien es cierto, hemos tenido logros, no estamos satisfechos, tenemos que seguir trabajando para esta temporada tan complicada que se nos avecina, que es el mes de abril y el mes de mayo y posiblemente todavía días de junio. La CONAFOR anunció que para este año se incrementó en un 20% el presupuesto para las tareas de prevención y combate. Con imágenes de Alberto Salinas, Erick Ordoñez, 10 Noticias.